Por favor, mira, esto es apro-luegal. A ver, ahí, César, va a mostrar. Están chiquititos. Ya, bueno, ahí está. Chiquitito nomás, Víctor. Claro, claro, claro. Y así, tipo... Sutil, sutil. Ahí está. Bueno. Genial. Este día te vamos a enseñar a cómo posar frente a una cámara, cómo vernos estilizados, elongados, y cómo generar la armonía en el rostro, que es lo más importante, que siempre es lo que buscamos a la hora de quitarnos una foto. Claro. Bueno. ¿Es lo mismo para hombres y mujeres o no, Víctor? La armonización del rostro sí es lo mismo. Ok. Entonces, voy a alejarme un poquitito de ustedes. ¿Por qué? Para poder ir mostrando con mi rostro cómo armonizar el rostro. Bueno. Bueno. Atención. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es... A ver. Comenzar a aligerar todas las facciones. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a hacer un ejercicio de mandíbula, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Comienzo a... Sácate el tapabocas, Héctor, para ver. Aligerar todas las facciones. Bueno, quiero... Luego... Sí. Tenemos que ir sabiendo cuál es nuestro ángulo. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro ángulo? Vamos a ver según las sombras, cómo se ve más repingada la nariz. De repente, a algunos les gusta que se vea más abierto el ojo, a otros les gusta que se vea más cerradito el ojo. Depende de cada persona también, ¿verdad? Yo quiero más abiertos los ojos. Entonces, ir estudiando bien las facciones frente al espejo, ¿sí? Vamos a ir estudiando bien las facciones frente al espejo, cómo caen las sombras, cómo se ven las friezas. ¿Y cómo vamos a hacer, Víctor? Porque no todos nos damos cuenta de eso. Generalmente nos damos cuenta porque las facciones de la nariz se ven mucho mejor hacia un lado que para el otro lado. También el ojo se ve más abierto o más cerrado, dependiendo del gusto de cada uno, ¿sí? Yo quiero mis ojos bien abiertos. Claro. Soy re miota, así de chiquito siempre. Esperana, Héctor. ¿Vos tenés... ¿Te dijeron alguna vez, ya que sos un hombre de televisión, cuál es tu lado? ¿Viste que a cada uno le suelen decir? Mi lado detrás de cámara. El mejor lado. Mentira. No, mentira. La vez pasada, Víctor, me tiraste unos tips. ¿Te recordás que hicimos acá con el... Cuando hicimos cómo encarar una webcam, ¿te recordás cómo hacer una sesión? A mí me dijeron mi lado que es este, siempre. ¿De frente? Este, no. Este es mi ángulo. Decoté de derecha, digamos. Ahí no. Amor, Amor, ya está de su lado. Bueno, de ahí vamos a ir aligerando otras cositas más que es súper importante. Para no generar papada, es muy importante que peguemos la lengua al paladar, ¿sí? ¿Lengua al paladar? Entonces pegamos la lengua al paladar y ahí aligeramos la papada y estiramos la figura, ¿sí? ¿Qué? Porque si ponemos la lengua para abajo, generamos la papada para abajo, ¿sí? Entonces voy para mi perfil, sé mi perfil, entonces vamos armonizando todas las expresiones faciales, ¿sí? Impresionante. Espera, una cosa. Estás sorprendida, Amparo. Muda, yo me quedo. No, porque ¿cómo es ese tema de la cara poner arriba? La lengua, estira. Pero qué importante es que la gente, hay algo básico, Víctor, ¿verdad? Sí. Viste que a las señoras le mandamos un beso a todas las tías, a las abuelas y a las comadres que acá pues ponen el celular, entonces de por sí luego la toma y ya te agarra más. Claro, claro, claro. Siempre hay que tratar de ver qué toma nos queda mejor, ¿sí? En especial cuando hacemos una selfie, ¿verdad? Pero en este caso estamos tomando como una fotografía, ¿sí? Una fotografía para el Instagram, una fotografía para lo que ustedes deseen, ¿verdad? Ahora, ya que estamos sentados, vamos a aprovechar que estamos sentados, ¿sí? Entonces, vamos a usarle primeramente a mi modelo número uno, Amparo Velázquez. Amparo. Ahí, mira como ella me puso. Sí, Amparo está súper bien así porque generalmente las mujeres no deben de recostarse. Amparo, ¿será que me puedes mostrar de repente cómo no debo estar, ¿sí? Ah, sí. Acá, ahí. Me repuesto ahí como... Así. Como que más, más así, como más así, más... Ahí, así por... Buscando, buscando como la comodidad, ¿sí? La mejor foto... Esperame la dirección. Es la pose tan cómoda, ¿sí? Es la pose que generalmente genera curvas. Ahora sí podemos irle más para el costadito. Yo, por ejemplo, ¿yo te puedo decir un truco que yo suelo hacer? Sí, dale. Puedo contar, ¿verdad? Porque yo pillé de las mises, ¿verdad? Siempre yo le veía, me acuerdo, y a mí se me quedó a Tania Domanich y yo le pillé que ella siempre se ponía así, medio acostado, así chiquitito, y medio esto, porque entonces ahí te hace una curvita en la cintura. Entonces yo siempre... Generalmente, la mejor toma es decote, semi-decote, ¿sí? Sí. O sea, decote es esto, el semi-decote es esto, y yo voy girando la figura, ¿sí? ¿Y las piernas, Víctor? Las piernas siempre van una frente a la otra, entonces yo elongo, voy alargando. La figura siempre tiene que ir para arriba, ¿sí? Entonces, si la figura va para arriba, vamos en comodidad. Entonces, lo más importante es no sentirnos cómodos en la pose. Hay que meter esto y subir el ombligo, ¿sí? Subir el ombligo. Meto la costilla, subo el ombligo para arriba, entonces comienzo a generar eso, ¿sí? Y nada, ¿viste? ¡Hola, Fadi! Hola, ¿cómo estás? No quería nomás interrumpirte, ¿cómo? Dale, fam. Bien maleducada. Sani también se suma ahora. Una experta, por favor. Bueno, ahora estamos haciendo poses paradas, ¿sí? Bueno, ahí. De ahí vamos generando curvas, ¿sí? Hay que generar curvas con las manos, podemos generar curvas con el hombro, podemos bajar el hombro, podemos subir el hombro. Y siempre lo más importante es la armonía facial, ¿sí, chicos? ¿Cómo hay que poner la cara? Recuerden, vayan subiendo un poco la ceja y el smile. Sonreír con los ojos es súper importante. ¿Cómo yo logro sonreír con los ojos? Anotar, anotar, chicas, señoras y señores, anoto. Sonrío con los ojos, elevando un poco los pómulos, ¿sí? Eleo un poco los pómulos. Y ahora no nos queda otra, porque con tapabocas tenemos que pasar. Acá no nos dejan ni sacarnos. A ver, así que con los ojos vamos a sonreír. Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos, Víctor mío? Chinadito. Entonces, pensa en algo que amas, a tus hijos, ¿sí? Entonces, comenzás a elevar esto sin necesidad de usar la boca. ¿Cómo, Víctor? Dios mío, ¿cómo? Cierro un chiqui y elevo con los pómulos, ¿sí? A ver, ¿cómo estás? Entonces va a ir la mirada. ¿Cómo es? Sonreír con la mirada, decía Taira Van. Sí, así mismo, decía la famosa Taira Van. Taira Van. Sonreír con la mirada. ¿Cómo logro eso? Pensando en algo que me gusta. Puede ser un niño, puede ser un perrito, lo que ustedes quieran. La comida que hizo Fabi. La comida que hizo Fabi, que está delicioso. ¡Churro! ¡Churro! Los dulces de repente nos gustan. Claro, sí. Bueno, otra cosa súper importante. Las manos. Las manos no pueden estar así, ¿sí? Ni así tampoco. Ni así, ¿sí? Las manos caen con suavidad, ¿sí? Y caen de forma natural. Entonces, si yo tengo mi mano acá, la tengo de apoyo y cae de forma suave, ¿sí? Lo mismo acá, cae de forma suave. ¿Vos recomendabas así medio soltar? Soltar. Soltar siempre las manos y baja de forma natural. Unas manos así nunca se van a ver bien. No. Unas manos así sí se ven mucho mejor porque caen de una manera natural. No, no, para que se vea bien. Ahí. Ahí podemos ver el detalle de las manos, ¿sí? Ah, que parecen de bien eso. Y de ahí, nunca, nunca puedo decir, ay, ya no sé más qué puedo hacer, ¿sí? Es súper, súper importante ir combinando ligeramente. Voy subiendo la mano, voy buscando otras expresiones, voy buscando otros ángulos. Viste que Fabi también mucho tiempo modeló, ¿cómo es a la hora de las fotos, Fabiola? Claro. Para ver también. Claro. Bueno, depende. Yo nunca fui modelo de alta costura. Sí, tuve una beca que me habían regalado desde el Coco Rocha Model Camp. Ahí tuve un curso intensivo con Coco Rocha en donde nos hablaban precisamente de la expresión de los ojos, colocación de la mano, hablaba también del mercado, cómo uno puede adaptarse al tipo de mercado para cada cuerpo y para la estatura que cada uno tiene. Y vos, por ejemplo, cuando hacía fotos, por ejemplo, algún tip tuyo que vos sabías que este me funciona, tipo, siempre salgo linda así. ¿Cómo es? Mi favorita es esta en la que yo saco la cadera y me da como, me deja la cintura más fina y le da, a mí al menos. Me da una curvatura distinta. A ver, así Héctor, ponete al lado. Me deja muy estilizada. Ponete al lado, Héctor. ¿Y cómo se puede aparecer? Ayúdanela. ¿Te puedo pedir un permisito? Claro, claro, adelante. Aquí, aquí, aquí. Bueno, para hombres es lo mismo, siempre trato de relajar las piernas, ¿sí? Una pierna, la pierna del frente va más relajada y comienzo a hacer lo mismo con el abdomen y me voy para arriba, ¿sí? Me voy para arriba, el pecho tengo que proyectar, ¿sí? Nunca, nunca me pongo a la pose cómoda, proyecto. Todos tenemos, de repente, algunas cosas que nos molestan en nuestro cuerpo. La idea es comenzar a disimular eso, ¿sí? A ver, Héctor, ¿qué te molesta de tu cuerpo? Para que, entonces, Víctor, te potencie lo que siga. Todo, todo, todo. Entonces, lo ideal es sentirnos a gusto a la hora de posar, ¿sí? Lo ideal es sentirnos estilizados, elongados, bien para arriba, ¿sí? Bien para arriba. Entonces, lo mismo. Vamos armonizando las expresiones faciales. Puedo girar un poco más, puedo llevar para el otro lado y comenzar a generar curvas. Lo más importante siempre es generar curvas. Pero los hombres también tienen que generar curvas. Claro que sí, porque no van a estar... El hombre, pues, generalmente sale en la foto y... ¿Cómo tiene que posar, Héctor? Entonces, la idea es comenzar a generar curvas, ¿sí? Genero curvas. Muero con las curvas. Muero con las curvas. Muero con las curvas. ¡Héctor! Esto se tiene que llamar las curvas de Héctor. La curva de la muerte. Me toca. Bueno, y también... A mí, ¿qué pose me conviene? A ver. Yo que tengo piernas largas. A veces no siempre tengo mis piernas. Claro. Siempre es elongar las piernas y estirar para el frente para que se vayan... Pero ya solo re largas. Y queda súper bien. En fotografía queda súper bien. Bueno. Generalmente, para las poses de alta costura siempre se contratan modelos altas para que estilice más el vestido, ¿verdad? Bueno. Muy bueno. Una pierna va para el frente y comienza a generar curvas, ¿sí? Podemos generar las curvas también con las manos, ¿sí? Y cuando son así camperas y eso tenés que abrir un poquitín. Claro, podés ir jugando, ¿sí? Lo más importante también es que podemos usar accesorios para generar una buena fotografía. Si puedo usar unos lentes... Vamos a entrar a esa página, Victoria. Ya aprendemos todo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¡Viva la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Viva la vida!